Hola amigos, hoy tengo el placer de mostrar esta bella planta, este espectacular de especímen, un se llama Anguloa brevilabris, también le dicen cuna de Venus. Es una planta sensacional, acaba de llegar de la exposición de Armenia, donde se ganó una cantidad de premios especiales, de los cuales es la mejor especie colombiana de la exposición, donde tiene 168 flores, de 168 flores. Es algo loco, yo diría que es sensacional. El Comité Colombiano de Orquideología le dio un premio de 99 puntos. ¿Qué es 99 puntos? Una planta perfecta, un ser perfecto, un individuo perfecto es 100 puntos y no hay nadie perfecto en la vida, nadie, nadie es perfecto. Y esta planta tuvo 99 puntos. Es una planta que yo la tengo hace por ahí unos 17, 18 años y la verdad yo diría que es la mejor vez que ha salido en la historia esta planta. Es una planta donde todas sus flores están perfectas, 168 flores. La vez anterior produjo 96 flores. Es una planta que florece cada dos años y la verdad es una planta increíble. Aquí en el libro de entreflores orquídeas de mío, mi libro de Daniel Piedradita. Aquí está la misma anguloabre bilabris que es la misma planta y aquí tiene algunos premios que se ganó, pero les voy a mostrar. Esto dice que las flores miden de 6 a 7 centímetros. Es una planta que tiene 70 centímetros de altura. Es una planta que se encuentra entre los 1400 a 2300 metros sobre el nivel del mar y que se encuentra en Colombia y en Perú. Esta planta en el 2014 se ganó un CCM de 88 puntos. Después se ganó un CCM con 96 puntos y después en mérito en cultivo con 94 puntos en junio del 2010. O sea, se ganó dos premios en el 2010, uno de 96 puntos en calidad y 94 puntos en cultivo. Hoy se ganó 99 puntos. Es la planta que mejor ha sido premiada en Colombia porque una planta que se gana 99 puntos es una planta casi perfecta, el cual me llena de absoluto orgullo. Les voy a contar un poquito el cultivo. Pues esto es desde el 2010, o sea, hoy, después de haber sido premiada hace, ya lleva 14 años. Entonces es una planta que puede tener 16, 18 años de cultivo y hoy está perfecta, con 168 flores. Es una planta que florece cada dos años. Cada dos años. ¿Cuáles son las características de esta planta? Los pseudobulvos son muy oscuros. Ahorita le vamos a dar vuelta a una filmación por todas partes. Se caracteriza por pseudobulvos muy oscuros. Se caracteriza porque cuando brotan las hojas, brotan también las flores. Y esta puede llegar a tener entre 6 y 15 flores por pseudobulvo. Aquí tengo más de 17 flores por pseudobulvo. O sea, una excelencia en cultivo. Se dice que cada brote puede tener 4 hojas. Una, dos, tres, cuatro hojas. Se dice que las flores nacen cuando nace el brote, nacen las flores también, nacen juntas. Y estas hojas duran hasta dos años. A los dos años se cae y en la punta de los pseudobulvos tienen unos chuzos muy afilados porque estas hojas se caen cada dos años. Y la verdad, es una planta que tiene hojas de 65 a 70 centímetros de larga. Entonces, la verdad, es un cultivo impecable, espectacular, en el cual hoy está en Alma del Bosque para que si tú quieres venir a visitar Alma del Bosque, es el momento de hacerlo. La verdad, yo diría que es de las plantas más descrestadoras que hay. Yo digo que es una planta que si llega a salir a cualquier exposición mundial, es una planta a tenerse en cuenta como la mejor planta de la exposición en cualquier exposición mundial. porque yo creo que no hay ningún registro que pueda llegar a verse la profusión de flores como la que tiene esta planta. Y es una planta que lastimosamente no vinieron los jueces americanos, esta vez a Armenia a juzgar, pero es una planta que es muy fácil, se puede ganar un FCC, un First Class Certificate, porque es una planta seguro encima de 90 puntos para la American Orchid Society. Entonces, realmente es sensacional. Ahora, ¿cómo la cultivo? ¿Cómo logro tener esta belleza de planta? Primero, yo estoy muy orgulloso de lograr un cultivo como este en Alma del Bosque, sabiendo que florece cada dos años. O sea, esto es de espera. O sea, en el 2026 vamos a verla otra vez florecer y espero que tenga una mejor floración porque es una planta recién trasplantada, está estrenando matero, un matero que los levantaron entre cuatro personas. Esto es un especímen, es una vaina loca, esto es una berraquera de planta. Es una planta que la tengo cultivada junto con más de varias. Acortémonos que está entre 1700 y 2300 metros sobre el nivel del mar. Yo la tengo, nosotros estamos en Alma del Bosque, a 2100 metros sobre el nivel del mar. Está sobre un tronco de madera donde aquí se le dio la vuelta cada 15 días, se iba rotando cada 15 días de esta manera para que tuviera luz por todas partes, para que no tuviera un frente, sino que fuera totalmente en redondo la producción, lo cual se logró. Esta planta no tiene frente, están 360 metros, 360 grados dedicado a exponer toda su floración. Entonces, la verdad, es una planta que con orgullo se las quiero mostrar. Alguien me sugirió, alguien de mi plataforma de estudio me sugirió que es una planta que debíamos nominarla para los Guinness Record porque se lo merece. Yo creo que nunca había salido una profusión de flores en una anguloa tan grande y tan sana, porque una cosa es el número de flores, yo les voy a cerrar esto, miren el número de flores que tiene esta planta, perfectas, todas a la vez, todas al mismo tiempo, todas del mismo tamaño, todas de la misma altura, todas las hojas absolutamente sanas, todas las hojas de un gran crecimiento entre 65 y 70 centímetros, la cual la hace una planta de orgullo, una planta que genera o asienta o genera un precedente en la floricultura, en la orquideología colombiana y que es muy mal hecho uno hablar de uno mismo, pero es una planta que genera un precedente que sí se puede, que se pueden sacar plantas espectaculares, que se pueden sacar plantas en el trópico con profusiones de flores perfectas, de mucha productividad, y de que los potenciales de las plantas son estas, es ver que llegamos a esta excelencia en cultivo en alma del bosque. Después de mostrar esto, porque me siento muy orgulloso, lo que les digo es que por favor difundan esta planta, muéstrenla a todo el mundo, digan que de verdad vale la pena venir a alma del bosque y ver esto, y quiero que Lina le dé un 360 a esta planta despacio para que vean la profusión de flores que tiene esta planta y el estado de crecimiento perfecto que tiene esta planta en este momento en todas sus partes. Entonces yo me quiero quedar un poquito callado para que ustedes vean, no soy capaz de quedarme callado porque hablar de esto es muy difícil quedarse callado. Sí, vas a hablar de los pseudovulvos. Mire, los pseudovulvos de estas revivilables son pseudovulvos muy oscuros y con unos chuzos aquí arriba, con una especie de espinas, como para que cuando un conejo se vaya a comer un pseudovulvo de estos, se chuce al querer comérselos. Me disculpan un poquito la contraluz, pero es que eso vale la pena mirar y que vean ustedes. Acuérdense que ya esta planta ya estuvo en Armenia. Esta planta hoy se le han quitado alrededor de 20 flores que se maltrataron en el transporte o que ya perdieron su turgencia y su vida en florero. Entonces ya es una planta que tiene 20 flores menos. Y miren lo que estamos viendo. Miren lo que estamos viendo. Miren lo que les quiero mostrar y que ustedes, la verdad, se disfruten como yo en Alma del Bosque, este bello especímenio. Esto es una locura. Por ahí hay una persona que se está haciendo pasar y está mostrando esta planta como si fuera de él. Qué tristeza que las personas hagan eso y que estén copiando o queriendo apropiarse de los derechos de autor de Alma del Bosque mostrando esta planta y otras más que afortunadamente si esa persona lo está haciendo es porque está dándose cuenta que lo que tenemos aquí en Alma del Bosque es muy especial. Bueno, amigos, esta planta se las quería mostrar, quería compartir con ustedes esta emoción. Quería decirles que háguenle like a este video, muéstrenlo a todos sus amigos, sepan que en Alma del Bosque estamos aquí para guiarlos en un tour fantástico de esta colección de 25.000 plantas que tenemos acá en Alma del Bosque y es que seguramente si llegas a venir vas a ver más de 1.000 plantas florecidas. Y obviamente ya sabes que tenemos una escuela online donde te puedes suscribir y aprender el manejo y cultivo de todos los géneros de plantas de orquídeas que hay en el mundo donde aquí te podemos enseñar cómo se cultiva, cómo se fumiga, cómo se fertiliza, cómo se parte, cuál es el momento ideal, etc. Todo lo que tengas que saber para que tengas un cultivo de orquídeas sensacional en tus casas. Hasta pronto.